un niño bien pelionero, así súper súper pelionero, muy agresivo, mi mamá siempre tenía que estar en la escuela rogándole al director para que no me corriera, en verdad me tocó ver varias veces el director, directora, a mi mamá en la escuela, diciéndoles, llorando, llorando, rogándole para que no me corriera. Posteriormente paso a quinto, repruebo, repruebo quinto año, me acuerdo, y bueno vamos a hacer unas actividades de aquí en este programa, voy a sexto, en sexto nunca entré a la escuela, no casi nunca entré a la escuela, ahorita actualmente me encuentro con tres horas de mi casa, cuatro más o menos, diciéndole a Laya, Laya, Laya y esto es San Francisco del Rincón, chicos, y le decía a la gente que me regalara el dinero para el camión, y bueno, según eso, ya teníamos mi vuelta hace uno de dinero, que ya me iba a comer, o que no estaba en la escuela, siempre fue un chavo bien complicado, que no era una cárcel, su hijo va a terminar muerto, en verdad, algunos maestros, me acuerdo bien, yo estando presente, le dijeron a mi mamá eso, su hijo no tiene futuro, no aguantamos a su hijo, su hijo va a terminar en la cárcel, posteriormente, reitero, ya me corren de las secundarias, todo, mi mamá me decía que tenía que conseguir un trabajo, y empecé a andar en la calle, me empecé a drogar, eh, hasta ese momento, yo era un niño que me vestía de la ropa que me regalaban mis primos, porque mis primos tienen una posición económica, pues, mucho mejor que la de nosotros, Poco a poco, en el transcurso de los años, fue mejorando nuestra situación, porque mi mamá se la plantía por cada uno de nosotros trabajando, yo no sé cómo le hacía, pero en verdad, toda mi admiración, mi amor, y entonces, y se escuchaba por tenerme lo necesario de mi casa, Bueno, yo empecé a drogar, empecé a cambiar totalmente mi forma de vestir, totalmente, hay ocasiones, que a pocas personas les digan platicar eso, de hecho les voy a hacer sincero, nadie, o la mayoría de mi equipo de trabajo, Vamos a, o sea, yo iba a hacer una entrevista para este canal sobre Vicente Fox, pero no me dejaron hacerla, no sé por qué, pero bueno, aquí está este vlog, espero les guste, chicos, Y bueno, ahorita que vayamos a pasar tranquilidad, porque esto es una charla, un poco aburrida, lo sé, pero, ahorita que cambiamos de dinámica, desgrabamos lo que sigue y cómo va el video, Y bueno, chicos, un pequeño corte, regresamos Son menos Ha platicado de su travesía por esta vida, con su conferencia magistral, cómo impactan las decisiones en la vida, y sobre todo queremos reconocer, un fuerte aplauso por favor por Ismael, queremos reconocerlo, a continuación, el maestro José de la Luz, Martínez Gomero, director general de educación media superior, hará entrega de un reconocimiento a nuestro ponente, por favor, un fuerte aplauso para él. Bien, pues, buenas tardes a todas y a todos, esperamos que les haya gustado mucho, la verdad es que creo que todos crecen... Otros jóvenes que nos lleven, nos vemos que estamos mal, o que nos estamos haciendo mal, recordemos que está yendo más mal, más mejor, pero bueno, estamos... No sueño, pero estamos 90 a las 5 de la mañana, ahora mismo, y ahorita son 158. Las listas de asistencia, por favor, en Redondel, Redondel es el área donde ustedes ingresaron, por favor. Por favor, de entregar listas de asistencia, por favor. Muy bien. Antes de comenzar con el desarrollo de las actividades, tendremos un momento para el consumo de alimentos. Les queremos recordar que serán 20 minutos para este consumo. Les pedimos, de manera ordenada, por favor de dirigirse a la estación más cercana para recibir su box crunch. Bueno chicos, vamos a tener comida. Bueno chicos, él hace canciones, les dejaré su canal en el link de la descripción. Y van a todo lo que se ganó, miren. Cuero para selfie, termotermico. ¿Lo que? Sí, ¿qué? No sé qué sea, mochila, termos, otra mochila, los termos, plumas. ¿Esto qué es? Un chacapuntas. Un chacapuntas. Es como una camisa, ¿no? Un chacapuntas. Otra como mochila, y bueno, se llevó al primer lugar de un TikTok que grabó. Bueno, eso es lo muy bueno. Va para nosotros chicos. Vamos chicos, a ver algo que tengas que decir para YouTube. Ya, ya, ya. Este es un freestyle, es lo tuyo. Bueno chicos, estamos aquí en la que era una hacienda que se le he dado a Vicente Fox, chicos. Y pues vamos a dar un tour, chicos. Aquí vamos a ver, vamos a ver qué hay. Ya están saliendo chicos, miren. Y pues, vamos a ver a dónde nos dirigen los que nos están dando el tour. Aquí está muy chido chicos. Era una hacienda, como que haciendas, como viviendas, ¿no? Ariel, haciendas son como viviendas, ¿no? No, haciendas son como viviendas, caballos, todo. Oh, ya. Esos se dan solo en los rachos. Ah, es que me la llevo yo. Otra rata, güey. Ya, otro rato, sí. Bueno chicos, aquí vamos a ver aquí. Y pues, andamos explorando. Bueno chicos, aquí está todo esto. Aguanta menos. Vamos bajando chicos. Ahí vemos a esta persona. No sé quién sea, pero ahorita vamos a investigar. A ver si dice. No, no, dice. Pero miren chicos. A ver, vamos a bajar con cuidado. Y pues aquí es dueño Vicente Fox. Sí, pues chicos. Llegamos aquí. Entonces me quedo viendo con cara de que es eso. Aquí es como una biblioteca. Para decir. Miren chicos, desarrollo económico. Desarrollo social y humano. Exenio 2006. Exenio. Campo. Comunicación de la pobreza. Educación. Aquí es infraestructuras. Vivienda. Y acá dice macroeconomía. O sea, que son de las empresas pequeñas. Y bueno, aquí está. Grandes logros. Al 2006. Vicente Fox. Quesada. Pueden ver. Y aquí están las fotografías de todo. miren, chicos. Miren. Aquí se tomó de posición. 1 de diciembre del 2000. elecciones del 2 de julio 2000, campaña electoral 20 de junio del 2000, y bueno ahí está el del PAN, y bueno aquí está todo eso, bueno PAN creo que es, bueno aquí dice campaña electoral 10 de julio del 1999, y acá están más, más libros, bueno PAN creo que es partido de acción nacional, creo que sí, no sé chicos, pero es aquí en México, bueno más libros, más libros, más libros, tenemos a Mimi, y más libros, ahí está una subida, pero no vamos a investigar para qué chicos, que hay más libros, más libros, que como recuerdos, más libros, más libros, más fotografías, y bueno aquí es un reconocimiento al licenciado Vicente José, que es Vicente Fox, que es la del PAN, una fotografía de él, su universidad, universidad de Chalapa, aquí está esto que es el rector, Vicente González, no sé quién sea, pero bueno, no sé quién sea, pero bueno, me están corriendo, me están corriendo chicos, me están corriendo chicos, aquí miren, bien, 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 ahí está, ahí está, más libros, aquí está como centro para impresiones y no sé qué más, o en la red de recepción, bueno, vamos aquí, hay más reconocimiento, aquí está un recorrido, aquí está un recorrido, como pueden ver, como pueden ver, la universidad, como pueden ver chicos, aquí por reconocimientos de Vicente Fox, y su familia, bueno, vamos, vamos chicos, no nos separemos de, de las personas con las que vamos, bueno chicos, aquí hay más libros, y siguiendo los libros, bueno pues, no queda más nada, que ver libros y libros, vamos a ver, aquí está el Museo Nacional de Antropología, Antropología, 50 aniversario, bien chicos, acá está, el Frentejo Patrio de México, aquí está el Consejo de Seguridad de la República, aquí está el Consejo de Seguridad de la República, aquí está el Consejo de la República, del Seguridad de México, ¿ nomás, lugar con Diputación de Trump? answeringerman, Bueno chicos, aquí está como en el elevador, pero no, no lo usamos. ¿Qué pasa? ¿Yo qué? Eso va riendo chicos, dale de deslaca a sus fotos. ¿Te parece que…? Hola Ariel. Oye Ariel. ¿Quién está? Sentió miedo. Bueno chicos, aquí vemos. Son gallos. ¿Qué son? Bueno gente de YouTube, aquí lo agarré desprevenido a Vicente Fox, como pueden ver. Y pues, si no me puede tomar, bueno si me tengo una foto para mí le puedo hacer una entrevista que quería hacer para este canal de vlogs. Y bueno aquí está lo que hice para la Semana Cultural en México de La Paz, como pueden ver en mi cártel que fui a su pueblo a participar. Hasta aquí estaba preguntando si podría hacer una entrevista, pero no accedieron. Dijeron que era un momento de esperar, lo esperé. Y después me dijeron que iba a ir a firmar un contrato con una empresa, sí firmar un contrato con una empresa según una reunión. Y aquí está la foto que me tomé con él. Bueno chicos, si les gustó hasta aquí el video del día de hoy, denle like, suscríbanse y comentan qué tal les parece este video. Nos vemos hasta un próximo video y les dejaré mi canal de tecnología en el link de la descripción para que vayan a ver mi contenido y se suscriban a mi otro canal. Ya que si llegamos a este canal a los insuscriptores en el otro, regalarles tarjetas de Play Store. Así que, adiós chicos.